Lucas capítulo 10, versículo 17, Lucas 10, 17 dice así volvieron los que? los 70, yo quiero hacer un paréntesis aquí yo sé que la escritura base de la predicación es esta verdad el pasaje de Lucas 10, del 17 hasta el 20 pero yo quiero hacer un paréntesis aquí para preguntarle a usted quienes eran esos 70? porque dice, volvieron los 70 con gozo, cual es 70? 70 discípulos, entonces no eran 12 solamente verdad? el Señor Jesucristo tenía muchos discípulos hermano tenía muchos seguidores, tenía muchos discípulos si, no todos permanecieron, no, no todos permanecieron a un montón de discípulos, o por lo menos un montón de los que se decían que estaban muy a gusto siguiendo al Señor Jesucristo creyendo en que Él era el Mesías en que Él era el Cristo pero claro está cuando el Señor Jesucristo habló medio fuerte como que ahí ya no les gustó a todos los 70 verdad? entonces sí, no, como que no te estamos siguiendo todos como que ya y ya no nos gustó recuerda cuando les dijo al Señor Jesucristo directamente les dijo vosotros ¿qué? me buscáis por el pan que habéis comido en vuestros estómagos o perdón vosotros me buscáis por el pan que habéis comido llegó a sus estómagos eso de que llegó del estómago fue una añadidura ¿verdad? pero sabe, ahí dejaron muchos de seguir al Señor Jesucristo porque ahí el Señor Jesucristo comenzó a decirle el que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá vida eterna a muchos si les gusta verdad que les hablen así yo me he encontrado con poquitas personas que verdaderamente les gusta que les hablen así como que todos decimos no, no, a mí me gusta que me hablen alocuerón que me hablen y que me digan ¿verdad? pero a final de cuentas no les gusta no, no les gusta porque se ofenden así de cualquier cosita o de inmediatamente respingan y dicen no, no, no ¿qué te pasa? ¿verdad? como que a todos nos gusta que nos hablen así suavecito y gloria a Dios y así ¿verdad? como su yornela gloria a Dios y suavecito ¿verdad? pero ya cuando viene una palabra ¿qué le pasa al hermano? ¿qué le pasa? ¿verdad? como que se está propasando ¿verdad? como que no, la palabra del Señor es la palabra del Señor y la palabra del Señor es tal que cuando habla la palabra del Señor tiene que llegar al corazón entonces no depende tanto si es Chuyornelas o si es Abraham Amés o si es Martín Delgado o si es fulano de tal lo que depende es de la palabra de Dios ¿verdad? ¿verdad? usted puede o no puede recibir las palabras de una persona pero tenga cuidado de no recibir la palabra del Señor esos 70 ¿verdad? fueron personas que tuvieron experiencias con el Señor Jesucristo tuvieron experiencias de la vida cristiana tuvieron experiencias de manifestar la autoridad que tenían en el Señor Jesucristo así como usted y yo levante la mano a los que son hijos de Dios levante la mano los que han tenido experiencia de manifestar la autoridad del Señor Jesucristo o no dice la escritura a los suyos vino pero los suyos no le recibieron pero a todos aquellos que le recibieron aquellos que creen en su nombre les dio el poder de ser hechos sus hijos y si hijos herederos y si hijos también con autoridad y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyera y fuera bautizado será salvo pero el que no creyera será condenado y estas señales que seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán otras lenguas tomarán en sus manos serpientes y no les harán ningún daño tomarán o beberán cosa mortífera y no les dañará sobre los enfermos pondrán sus manos y se pondrán más y sanarán amén levanten su mano los que han manifestado esta autoridad a quien le gusta o más bien a quien le gusta manifestar la autoridad verdad nos gusta nos gusta manifestar esta autoridad a muchos de veras a muchos les gusta manifestar esta autoridad si si les gusta manifestar esta autoridad dice el versículo 17 fíjese muy bien lo que dice volvieron que dice volvieron los 70 con que con gozo diciendo señor aún los que los demonios se nos sujetan en que oye hermano este como que había tanto gozo verdad porque hay gozo cuando se manifiestan los milagros hay gozo cuando se manifiestan la sanidad de los prodigios como antes de comenzar el gracias hermano antes de comenzar el culto el hermano Víctor Madrigal me estaba compartiendo del milagro fue un milagro que se manifestó en el hermano de la de la auroriqua el domingo pasado se acuerda que oramos y se oró por el hermano de la auroriqua y sabe en el culto de la tarde se manifestó un testimonio de la sanidad de este hermano como que no entendimos muy bien o por lo menos yo no entendí muy bien de que cosa estaba enfermo verdad pero si me había dado cuenta que el hermano ni siquiera podía tomar ni agua porque tomaba agua y este se ponía muy malo no podía tomar leche no podía comer normalmente no podía hacer nada y en el culto de la tarde se manifestó esta sanidad dijeron solamente vamos a ir con el doctor para confirmar esta sanidad pero sabe yo quisiera que el hermano Víctor se pusiera en pie desde su lugar y que nos dijera que fue lo que lo que pasó que pasó después del culto porque estamos en la predicación amén solamente yo utilice este testimonio como una parte propiamente de esta predicación sabe este hermano tenía cáncer verdad tenía cáncer y el Señor lo sanó porque porque lo sanó porque el Señor tiene poder pero sabe que es lo más grande que lo sanó a través de sus hijos a través de su iglesia porque el Señor Jesucristo no se manifestó aquí con su cuerpo glorificado y todo no se manifestó de esta manera como hace casi dos mil años estaba el sanando no se manifestó a través de su cuerpo a través de sus hijos a través de sus discípulos amén y a cuánto les da gozo oigan una manifestación así da gozo seguro ellos no solamente vieron una manifestación vieron muchas manifestaciones dice volvieron los 70 con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo y aquí os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres están donde escritos en los cielos ellos si estaban llenos de gozo por esta autoridad grandemente manifestada verdad cuando las cosas están saliendo bien cuando el Señor se está manifestando pues gloria al Señor verdad hay mucho gozo hay regocijo hay ánimo hay fuego verdad pero muchas veces cuando el Señor nos pide algo o nos dice algo que ya no nos gustó y muchas veces no viene el Señor Jesucristo personalmente a decirnoslo pero viene a través de alguna persona verdad que no aceptamos esas palabras o no aceptamos a esa persona ya no nos gustó abra su Biblia en San Juan capítulo 6 lo tiene San Juan capítulo 6 fíjese muy bien el Señor Jesucristo había multiplicado los panes había hecho un milagro portentoso y después de esta multiplicación muchos de ellos quisieron hacerle rey si porque dijeron bueno si lo hacemos rey a el el nos conviene porque porque estaban pensando en su conveniencia no estaban pensando en si realmente estaban cumpliendo o no la palabra del Señor no estaban pensando en si estaban correctos delante de Dios no ellos querían hacerlo rey pero sabe porque porque estaban pensando en su conveniencia estaban pensando en su pensamiento no estaban pensando en la palabra del Señor sabe el Señor les habló duramente a ellos les habló duro volteó con ellos y le dice vosotros me buscáis no por las señales que habéis visto no me están buscando realmente porque vosotros consideran que yo soy el Cristo del Señor vosotros me buscáis por conveniencia porque están a gusto porque ustedes están buscando lo suyo propio por eso me están buscando les dijo el Señor y les dijo más el que no come mi pan y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna no tendrá vida eterna eran palabras que ellos no entendían pero eran palabras duras duras sabe hoy en día muchos quieren los milagros muchos quieren lo suave quieren lo bonito verdad pero cuando viene la palabra del Señor y vienen las responsabilidades a cada uno de los cristianos como que ahí ya no sabe lo que dice la escritura en el versículo 60 de San Juan capítulo 6 y sabe yo creo con todo mi corazón que el Señor es fiel al mover de su Espíritu Santo siempre hermano siempre no solamente es fiel para obrar milagros no solamente es fiel para obrar sanidades no mi hermano es fiel para revelar los corazones también es fiel para ver el mover del Espíritu de Dios es fiel para discernir el Espíritu de cada uno de los hermanos y cada una de las hermanas Dios es fiel Dios siempre es fiel para revelar todo lo que hay en los corazones y Dios es fiel para mandar su palabra también sabe Dios fue fiel el domingo pasado Dios fue fiel el domingo pasado cuantos pueden testificar muchos vinieron conmigo me dijeron hermano el domingo pasado en la mañana el Señor me ministro específicamente una hermana dijo cada una de las preguntas que yo había preguntado al Señor cada una fue contestada quien está aquí en esta noche que puede decir que recibió de la palabra del Señor el domingo pasado amén sabe por qué porque Dios es fiel Dios es fiel de verdad Dios es fiel pero usted no puede recibir una parte de Dios y otra parte de esa charla usted recibe todo del Señor o no recibe nada del Señor usted se somete completamente a la voluntad del Señor usted no se somete a la voluntad del Señor sabe lo que dice el versículo 60 dice al oír las muchos de que de sus discípulos y como está mencionando estos discípulos yo pienso que se está refiriendo a aquellos 70 discípulos aquellos 70 discípulos que habían comenzado con gozo a seguir al Señor Jesucristo que habían manifestado la autoridad del Señor Jesucristo aquellos 70 también oyeron estas palabras y al oír las muchos de sus discípulos dijeron que dijeron dura es esta palabra quien que fíjese bien claro está cuando el Señor multiplicó los panes oiga verdad a quien le dan pan que llore verdad hasta parece que nosotros estábamos ahí en la multiplicación de los panes como llenos de gozo como iban a llorar cuando los demonios se les sujetaban en el nombre oiga y ponían las manos sobre los enfermos y estos sanaban la autoridad del Señor era manifestada pero cuando se trataba del Señorío del Señor Jesucristo en sus vidas ahí era donde muchos de ellos ya no respondieron que es comer la carne del Señor Jesucristo que es comer que tú comas la carne del Señor Jesucristo hacer su voluntad comer la carne es comerlo a él beber su sangre es beber de su salvación es que tú te haces parte y te integras en el cuerpo del Señor Jesucristo y sabes una cosa como dice san Pablo ya no vivo yo pero es que Cristo que vive en mí lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre que me amó y se entregó por mí ese se llama señorío del Señor Jesucristo en tu vida y el señorío del Señor Jesucristo en tu vida eso es lo que muchos rechazan muchos no quieren el señorío del Señor Jesucristo muchos si quieren el pan quieren las bendiciones quieren la fraternidad es muy bonita también verdad especialmente cuando andamos con personas que nos llevamos bien verdad pero claro está la fraternidad que quiere el Señor Jesucristo no es solamente que nos llevemos bien con las personas que no son agradables la fraternidad es morir a nosotros mismos y reconocer que aquella persona también es mi hermano y también es mi hermana en el Señor Jesucristo porque ahí depende el señorío del Señor Jesús el señorío del Señor Jesús no es así entre grupitos no hermano el señorío del Señor Jesucristo es hacer su voluntad y es integrarse de una manera completa en el cuerpo del Señor Jesucristo hacer la voluntad del Señor Jesucristo es obedecer su palabra es tener hambre por las cosas del Señor eso es el señorío del Señor Jesucristo Señor no que se haga mi voluntad pero que se haga tu voluntad y yo pondría prueba de veras pondría prueba a la mayoría de los que nos decimos cristianos de esta época los pondría prueba a la mayoría de los pentecostales llamando pentecostales a todos aquellos que tenemos la experiencia de pentecostés el Espíritu Santo en nuestras vidas o por lo menos que nos jactamos de ser muy espirituales porque hablamos en otras lenguas y conversamos el lenguaje de los cristianos pero yo pondría prueba a la mayoría de los cristianos y sabe que muy pocos muy pocos quedarían como verdaderos discípulos que harían la perfecta voluntad del Señor sabe una cosa esto es bien importante es la base de nuestra autoridad si tú vas a manifestar una autoridad completa del Señor Jesucristo es porque tú has reconocido que el Señor es el Señor de tu vida hermano ser cristiano no es solamente estar en los cultos en los servicios esto no es ser cristiano solamente ser cristiano no es solamente llevar una Biblia y leerla de vez en cuando o quizá leerla muchas veces esto no es ser cristiano ser cristiano es reconocer en tu vida cada día el Señor absoluto absoluto del Señor Jesucristo dice aquí al oírla muchos de sus discípulos dijeron dura es esta palabra quien la puede oír y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos que murmuraban de esto fíjate muy bien cuántos se dan cuenta que el Señor Jesucristo sabe nuestros pensamientos y cuántos saben cuántos saben que como no está la manifestación personal del Señor Jesucristo entre nosotros Él está en los cielos y a través de su espíritu nosotros tenemos su presencia aquí amén pero cuántos saben que a través de los miembros del cuerpo de Cristo también se manifiesta el Señor Jesucristo y cuántos saben que muchas veces a través de los dones del Espíritu Santo uno se da cuenta en su corazón de las murmuraciones que hay en los corazones y le digo una cosa duele si duele duele y no es que alguien te va a decir o alguien te va a venir con el chisme no pero hay murmuraciones murmuraciones y cuando hay murmuraciones sabes una cosa el Señor se entristece sobre todo cuando hay murmuraciones en contra de lo que es la perfecta voluntad del Señor aquí había murmuraciones había murmuraciones en contra de lo que era la perfecta voluntad del Señor el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá no tendrá vida eterna y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto les dijo esto les ofende esto les ofende era algo grande lo que les estaba ofendiendo como que nosotros nos ofendemos así pero en caliente nos ofendemos pero rápido nos ofendemos levanten la mano los que no se ofenden levanten la mano los que se ofenden así pero con mucha facilidad así claro como muchos hay tantos tan espirituales de aquí no no se ofenden no hombre pero sabe una cosa muchas veces cuando nos sentimos ofendidos rechazamos el hacer la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas muchas veces por causa de me ofendieron estoy ofendido y sabes rechazamos y ya no hacemos la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida y salía salimos del señorío del señor en nuestra vida les dijo el señor esto les ofende como dice esta cosa les está ofendiendo pues que si vienes al hijo del hombre subir a donde estaba primero les está ofendiendo el hecho que yo diga que el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna pues que ofensa tan grande ustedes van a recibir cuando vean al hijo del hombre ser ascendido y ser rey amén que quería decir esto que no tenemos por qué ofendernos del señorío del señor jesucristo jesucristo en nuestra vida amén dice aquí el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que os he hablado son espíritu y son vida pero hay algunos de vosotros que no creen porque jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían y quien que quien le había de entregar y dijo por eso os he dicho que ninguno puede venir a mi si no le fuera dado del padre y desde entonces que muchos de sus discípulos volvieron atrás y que y ya no andaban con el dígame usted la razón la razón neta la razón verdadera por la que esos discípulos ya no andaban con el señor jesucristo cuál fue la razón les quedó el saco si se ofendieron les cayó el 20 ay ah no ya 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 sabe entonces ya no andaban con el ya no se juntaban con el dice así dijo entonces jesús a los 12 queréis acaso iros también vosotros y le respondió simón pedro señor a quien iremos tú tienes que tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el cristo el hijo del dios viviente y jesús le respondió no se ha escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros que es que a ver levanten la mano los diablos de aquí no hombre aquí hermano cuáles sabes todos nosotros discípulos del señor tenemos que cuidarnos de dos cosas número uno número uno de no ser tan sentidos de no ser tan sentidos y no aceptar el señor yo del señor jesucristo porque por eso muchos dejaron de seguir al señor verdad ellos se sintieron se sintieron de lo que el señor les dijo sabe por qué muchos no van a la iglesia allá sabe por qué muchos no vienen a las congregaciones a esta congregación o a otra congregación sabe por qué por sentidos porque se sintieron se sintieron se sintieron ofendidos se sintieron mal y el que pagó el plato claro fue el señor verdad si no se congrega a una persona a quien le está haciendo daño a quien se le está haciendo daño no le está haciendo daño al pastor no le está haciendo daño quizá a la congregación si porque hace falta ese hermano pero sabe principalmente a quien se le está haciendo daño a el mismo a el mismo se le está haciendo daño porque aunque piense esta persona que puede ser cristiano por si mismo y que puede juntarse con su familia solamente llorar solamente con su familia hermano no es así porque esa no es la voluntad del señor la voluntad del señor dice la escritura no dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre cuanto más cuando sabéis que aquel día se acerca cual día la venida del señor jesucristo sabe una cosa yo oigo tan fuertemente tan fuertemente sobre todo esta noche oigo tan fuertemente esas palabras del señor jesucristo cuando dijo pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra yo pensé que la gran multitud nos íbamos a salir disparados con el señor verdad pero como que esta palabra esta frase del señor pero cuando venga el señor jesucristo hallará fe en la tierra no le llena a usted y a mí no nos llena de temor esas palabras de temor del señor de permanecer en el señor hijo del señor jesucristo volvamos a los rudimentos de la fe cuáles son los rudimentos de la fe o cuál fue la base de nuestra creencia cuál fue la base de nuestra salvación no fue que aceptes tú si amén que te arrepientas de tus pecados y creas en el señor jesucristo que le aceptes a él como salvador de tu vida y también como que como señor de tu vida eso te hace tener vida eterna eso te hace tener vida eterna jesucristo le respondió no sé escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es el diablo y hablaba de judas escariote hijo de simón porque este era el que le iba a entregar y que más y era uno de los doce hermano yo quiero pero claro usted no va a responder por lo que yo quiero verdad es más siempre que enseño que se predique nunca que nunca se diga a mi me gusta el canto fulano pues si al hermano le gusta a lo mejor a mi no me gusta verdad o si tu quieres a lo mejor yo no quiero pero si yo quiero expresar mi deseo yo quiero que todos nosotros cumplamos la palabra del señor realmente que nos comprometamos realmente con el señor hermanos como el salvador pero como el señor de nuestra vida que ya todos nosotros conocemos los principios bíblicos y conocemos muchas cosas muy grandes de la palabra del señor pero que tenemos que comenzar por el principio a mi me tocó fuertemente esta palabra dicho Jehová de los ejércitos enviaré maldición sobre vos y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón cuantas veces cuantas veces los cristianos no hemos escuchado la palabra del señor y hacemos decisiones pero sabe el señor quiere que te decidas de corazón de corazón si tu te decides de corazón dar gloria a Dios y tu te decides de corazón someterte a la perfecta voluntad del señor tu vas a recibir la bendición del señor pero si tu no lo haces verdaderamente si tu no lo haces verdaderamente si tu no lo haces en el orden bíblico en el orden que dice la palabra del señor no en lo que tu crees no en lo que tu piensas que debes hacer o puedes hacer no en lo que tu inventes no en lo que a ti se te ocurra pero en lo que diga la palabra del señor señor como y que se debe hacer entonces vas a recibir bendición pero si no te decides de corazón no lo vas a recibir si no te decides de corazón no lo vas a recibir tu puedes seguir haciendo las cosas a tu manera como tu quieras y sabes muchas veces vas a pensar que tu estas sirviendo a dios porque piensas que lo estas sirviendo pero sabes una cosa los principios del señor están establecidos nunca podremos servir al señor en nuestros propios pensamientos y en nuestra propia manera el señor establecio bases bases bíblicas esta es la base de tu autoridad esta es la base de tu autoridad yo no sé por qué yo compartí estas palabras en esa manera te lo quiero confesar pero eso si yo lo sentí fuertemente en esta noche yo tenía otros puntos en el mensaje otros puntos que no alcanzo a dar pero yo pienso que si tenemos que enfrentarnos delante de dios con la verdad con la verdad sin doblez de corazón delante de la presencia del señor amén yo el domingo pasado en la tarde hablaba acerca de la astucia desecha la astucia en tu vida no seas astuto porque vas a caer en tu propia trampa desecha toda astucia porque vas a caer en tu propia red se íntegro delante del señor y se íntegro en todas las áreas de acuerdo a la palabra del señor vamos a ponernos de pie en tu propia Vamos a cantar un canto de adoración. Señor, de la muerte de nuestro y el Señor, toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Una vez más, el Señor, el Señor. El Señor, el Señor, que la muerte de nuestro. Y el Señor, toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Señor, yo quisiera que toda persona que quiera decidir de corazón, hoy en esta noche, tener la base de su autoridad, que es el señorío principal del Señor Jesucristo. Que se regocije de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero que esta noche, quiera reconocer y quiera decir, Señor, yo quiero ordenar mi vida de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu perfecta voluntad. Señor, yo quisiera que doble su rodilla delante del Señor, que le diga, Señor, yo quiero, quiero, Señor, sujetarme a ti, Señor. Señor, quiero aceptar tu señorío, Señor, quiero seguirte como he tratado de seguirte, Señor, pero quiero hacer una decisión de corazón. Señor, Señor, si tu Espíritu Santo me ha hablado de alguna cosa incorrecta que yo he hecho, y en mi corazón yo la he sabido que no está bien, Señor, quiero, quiero, delante de ti, comprometerme a hacer lo correcto, Señor. Quiero ordenar mi vida, Señor, que tú la ordenes, que tú me guíes. Si yo estoy haciendo, Señor, algo que no es de tu completo agrado, Señor, algo que aunque parezca bueno, Señor, yo lo estoy volviendo malo, Señor, porque no lo estoy haciendo en tu orden, en tu manera, Señor. Señor, Señor, yo quiero que en este momento, tú me perdones, que en este momento, tú me limpies, tú conoces todos mis pensamientos delante de ti, Señor, te son revelados, delante de ti, Padre Celestial, son conocidos. Padre Celestial, solamente quiero servirte, solamente quiero hacer tu voluntad, quiero hacerlo, Señor, en la manera correcta, en la manera adecuada, en la manera bíblica, Señor, en limpieza de corazón, buscando tu gloria completamente, Señor, Padre Celestial. Padre Celestial, yo quiero pedirte, Señor, por todos aquellos hermanos, aquellas hermanas, que no se congregan, Señor, que han sido ofendidos, muchas veces, Señor, han sido ofensas muy fuertes en sus vidas, pero aún así, Señor, ellos necesitan buscar un lugar donde congregarse, donde buscar tu perfecta voluntad, Señor. Padre Celestial, quiero pedirte, especialmente, por las personas de esta congregación, Señor, que han decidido dejar de congregarse, yo quiero pedirte, Señor, que tú les toques, desde el lugar donde ellos se encuentran, que tú les hables a su corazón, y les muestres tu perfecta voluntad, y si es tu perfecta voluntad, Señor, que no lo hagan, Señor, que no lo hagan, pero que se comprometan contigo, Señor, Señor, totalmente, en trabajo, Señor, no como, como ellos quieren, Señor, pero, en un trabajo ordenado, en un trabajo, limpio, Señor, puro, Padre Celestial, te amamos, Señor, de todo corazón, te doy gracias, Señor, también, por aquellas personas que tienen hambre por servirte, Señor, aquellas personas, Señor, que, que te están sirviendo en este lugar, aquellas personas, Señor, que tienen hambre por dar tu palabra, porque sin que se les diga, Señor, la comparten, Padre Celestial, te pido por esas personas, que tú las bendigas, que las llenes, Señor, porque lo están haciendo para tu gloria, Señor, llénalas de ti, llénalas de ti, Señor, de tu Santo Espíritu, que manifieste la autoridad que tú les has dado, Señor, que pongan bases en su autoridad, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, cada persona, Señor, que es testificadora, cada persona, Señor, que visita enfermos, cada persona que visita la cárcel, cada persona, Señor, que nadie se lo está mandando, pero que tu palabra lo está mandando, Señor, esas personas bendícelas grandemente, Señor, y llénalas, llénalas de ti, Señor, que su testimonio, Señor, afecte esta iglesia, el testimonio de trabajo, el testimonio de ánimo, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, te lo pido, y en el nombre de Jesús, te lo agradezco, Señor, ponga su mano en el hombro de la persona, que está a un lado suyo, tome su mano también, y ore por esa persona, vamos a orar unos por los otros, vamos a orar que esta iglesia, sea una iglesia, sujeta al Señor Jesucristo, que acepte el señorío del Señor Jesús, Padre Celestial, bendito seas, alabado sea tu nombre por siempre, Jesús, gloria a su nombre, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, bendito seas, gloria a su nombre, gracias, Señor, te pedimos, Señor, por esa persona, que está a un lado nuestro, que tú la uses, que tú la llenes de ti, Señor, bendícela, llénala, Señor, úsala, corrígela también, Señor, háblale, háblale a su corazón, háblale claramente, Señor, bendito seas, por siempre.